Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de leyes de conservación. Un cuerpo es impulsado por un resorte como se muestra en el esquema de la figura, considerando que el rozamiento es despreciable en el primer tramo hasta llegar a B, hallar. La compresión del resorte para el cual se deja libre la masa si pasa por el punto A con la mínima velocidad posible. B, el trabajo de la fuerza de rozamiento si es apreciable desde B en adelante, y el cuerpo llega justo hasta el punto C. Datos. El radio del loop 1 metro, la masa del cuerpo 2 kilogramos, la constante elástica 200 newton por metro. Bien, esto es lo que nosotros llamamos un ejercicio típico de loop. Loop o rulo, es la vuelta circular que pega el móvil en un riel o una pista circular. Como siempre en los ejercicios de leyes de conservación hay que elegir dos puntos, dos estados, para comparar energéticamente. Y para arrancar el ejercicio vamos a comparar el estado cero, justo el instante en el que se libera al resorte que empuja al cuerpo, con el estado A, justo en la posición más alta del rulo. Como en todo ese trayecto no actúa ninguna fuerza no conservativa, podemos escribir que la variación de energía mecánica entre cero y A es nula. Lo cual es equivalente a decir que la energía mecánica en cero es igual a la energía mecánica en A. Desarrollamos esas energías mecánicas como suma de la cinética más la potencial, entonces tenemos que la energía cinética en cero más la energía potencial gravitatoria en cero, más la energía potencial elástica en cero, es igual a la energía cinética cinética en A, más la energía potencial gravitatoria en A, más la energía potencial elástica en A. En esa expresión hay varios términos nulos. Por ejemplo, la energía cinética en cero vale cero, el cuerpo sale despedido desde el reposo. La energía potencial gravitatoria en cero también es cero si ponemos el cero de las alturas al nivel inferior de todo el recorrido. La energía potencial elástica en cero sabemos cómo expresarla. La energía cinética en A tampoco la conocemos, no vale cero, y dependerá de esa velocidad mínima que nos está preguntando el enunciado. La energía potencial gravitatoria en A depende de la altura de ese punto, que es dos veces el radio del rubro. Y la energía potencial elástica en A obviamente vale cero, porque ahí el cuerpo no está en contacto con el resorte. Entonces, ¿qué nos quedó? Un medio de la constante elástica por la compresión inicial del resorte al cuadrado, es igual a un medio de la masa por la velocidad en A al cuadrado, más la masa por la gravedad por la altura de A, que es dos veces el radio. Muchos estudiantes pisan el palito pensando que la velocidad mínima en ese punto puede valer cero. Imposible. Si la velocidad en ese punto valiera cero, el cuerpo no podría seguir su camino hacia adelante para completar el rulo y el recorrido. De hecho, si su velocidad fuera cero, el destino sería caer verticalmente. Entonces, ¿cuánto vale esa velocidad mínima? Bueno, la dinámica puede prestarnos su auxilio. Pensemos qué es lo que ocurre en ese punto más alto del loop. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre el cuerpo cuando pasa por ahí? Su peso, obviamente, y el contacto con el riel, que acá llamé n por normal. Está claro que cuanto mayor sea la velocidad, mayor va a ser la normal. Ahí hay una relación que podemos aprovechar. ¿Cuánto puede valer como mínimo la fuerza de contacto en ese punto? Cero. Ahí sí, un instante antes de llegar a ese punto no vale cero. Y un instante después tampoco. Pero en ese punto el valor mínimo puede valer cero. En ese caso, el peso es la única fuerza que actúa sobre el cuerpo. Y esa fuerza debe proveer la aceleración centrípeta que necesita el cuerpo para girar dentro del loop. La ley de Newton entonces dirá que el peso es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Que en este caso la podemos escribir como velocidad en a al cuadrado sobre el radio. El peso lo podemos reemplazar por su eterno igual masa por gravedad. Cancelamos la masa. Despejamos la velocidad en a al cuadrado que resulta ser igual a g por r. Y eso ahora lo metemos en la ecuación de energía que dejamos pendiente. Y nos queda un medio de la constante elástica por la compresión al cuadrado, es igual a un medio de la masa por la gravedad por el radio, más masa por gravedad por dos veces el radio. Los dos términos del segundo miembro se pueden agrupar. Despejamos la compresión al cuadrado que resulta ser igual a cinco veces la masa por la gravedad por el radio dividido la constante elástica. Y ahora sí, todos los factores son datos del enunciado. Metemos esos datos en la expresión y hacemos la cuenta que nos da que la compresión es igual a 0,707 metros. Y ahora que sabemos cuánto vale la compresión, para responder la segunda pregunta, que tiene que ver con el punto C, podemos vincular el punto 0 con el punto C, o el punto A con el punto C. Es indistinto, yo voy a vincular el punto C. Entonces escribimos, el trabajo de la fuerza de rozamiento que haya actuado desde A hasta C es igual a la variación de energía mecánica entre A y C. O lo que es lo mismo, el trabajo de la fuerza de rozamiento igual a la energía mecánica en C menos la energía mecánica en A. Desarrollo esas energías mecánicas, la altura de A y la altura de C son iguales según el esquema aportado por el enunciado. Luego esas energías potenciales gravitatorias son idénticas, las puedo cancelar. También puedo cancelar el término de la energía cinética en C, porque el enunciado dice que llega hasta ese punto. Si llega hasta ese punto, y no más, es porque su velocidad ahí vale 0. ¿Qué nos queda? Que el trabajo de la fuerza de rozamiento entre A y C es igual a menos un medio de la masa por la velocidad en A al cuadrado. O sea, según lo que encontramos en el paso anterior, que el trabajo de la fuerza de rozamiento entre A y C es igual a menos un medio de la masa por G por R. Metemos los datos, hacemos la cuenta, y obtenemos que este trabajo que estamos buscando de la fuerza de rozamiento entre A y C es igual a menos 10 J. Es lógico que se trate de un trabajo negativo, porque el rozamiento le está quitando energía al sistema. Y sin más que agregar para este ejercicio te agradezco la atención y me despido hasta el próximo vídeo. El adiós el trabajo negativo simbolica igual día 10 J. Encuentamiento inspirete a través de A i C. Encuentamiento entre A. Este un pueblo es a más mejor espacio en C y a más bien l ovat de la PAC. Gracias.